Música Que tal Rosita como estan? Gusto saludarle otra vez Miren que bonita la blusa que andan ahora Estamos promocionando nuestro canal Vamos amigos, como siempre La estamos apoyando para que sigan ahí Y veo que tienen una nueva integrante Hola, mucho gusto Como se llama? Ah, mucho gusto Bienvenida Y que siga apoyando a las chicas POP Eso Y que siga apoyando a las chicas POP Y que siga apoyando a las chicas POP Que siga apoyando a las chicas POP Que siga apoyando a las chicas POP Mucho gusto Que siga apoyando a las chicas POP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!